Más de 1.700 firmas reunió el Movimiento Ciudadano Patagonia Unida para validar la realización de un plebiscito que permita a los habitantes de Coyhaique poder pronunciarse sobre la posible instalación de represas. Las carpetas con las firmas y todos los antecedentes legales que avalan esta iniciativa de la sociedad civil fueron entregadas al administrador municipal, Carlo Gisoni, por parte de los impulsores de la campaña. El directivo municipal explicó que ahora se analizará los antecedentes y se preparará un pronunciamiento de la Municipalidad de Coyhaique sobre los requerimientos hechos por ese referente ciudadano en torno a la realización de un plebiscito. La ley es bien simple, si las materias son objeto de decisión de la comuna o del consejo, eventualmente se licita. Si no son materias que atingan a nuestra decisión como consejo, como municipio, no se licita. Así de simple, entonces viene ahora el estudio de las materias a las que se está solicitando y habrá obviamente un pronunciamiento. Ese pronunciamiento será oficial y sobre eso después conversaremos. Por su parte, una de las impulsoras de esta campaña, Paz Foisic, valoró la alta participación ciudadana, lo que a su juicio permite transformar a los habitantes de Coyhaique en actores protagónicos del tipo de desarrollo que se anhela para la comuna. Nosotros estamos realmente orgullosos de la reacción que ha tenido la ciudadanía de Coyhaique y pensemos que en un mes, en el plazo de un mes, hemos reunido 1.780 firmas que nos permiten hacer esta solicitud al municipio. Pero más allá de eso, nosotros también queremos hacer un llamado en el sentido de que este es un aprendizaje. Es un aprendizaje para el municipio y una tremenda oportunidad. Los municipios en Chile han venido luchando por la autonomía, por tomar decisiones sobre sus territorios y creo que si esto no ha ido sucediendo por alguna vía legal, nosotros tenemos aquí la oportunidad con la participación de la ciudadanía de definir sobre el modelo de desarrollo que nosotros queremos como comuna. Así es que aprovechemos esta oportunidad, creo que es importante y creo que ha sido un éxito desde todo punto de vista y ahora esperamos que el municipio acoja y se suma y realmente escuche a los ciudadanos de su comuna. Una opinión similar es la que entregó Claudia Torres, vocera de un colectivo de mujeres que se opone a las centrales hidroeléctricas. Bueno, yo creo que sin duda el hecho de que la gente quiera participar y se haya dado al trabajo de firmar y reunir estas 1.780 firmas, como decía Paz, indica que la gente quiere tomar la decisión, no quiere ser un espectador, un observador de los procesos, que los tome en este caso lo que pasó con una comisión de evaluación ambiental, sino que quiere participar claramente en lo que puede pasar en su territorio comunal en este caso. Lo mismo está sucediendo con las comunas de Tortelo, Higgin y Cochran, que también ya están con su proceso terminado o a punto de terminar. Y yo creo que sí, la gente ahora ya no quiere quedarse en la casa esperando la decisión y viendo qué posición va a tomar frente a esa decisión que tomaron un par de personas. Sino que quiere participar, quiere decidir, se atreve. Y hay un riesgo también que mucha gente le da un poco de susto, decir, bueno, ¿cómo va a salir el resultado del plebiscito? Pero yo creo que cuando la gente decide, también tiene que asumir esa decisión y cómo salen los resultados. Cabe señalar que este mismo ejercicio de participación ciudadana y democrática se está impulsando en las comunas de Tortel, O'Higgins y Cochran, sectores donde también se recolectan firmas con el mismo propósito.